Claudia y Salvio, hablemos del síndrome de Down, tercera campaña que se inicia en Pinamar y arrancamos con mucho éxito parece, porque tuvo una viralización increíble en redes sociales. Solamente era para concientizar en Pinamar, pero me han llegado carteles de todo el mundo, así que estoy re feliz. Igualmente con el apoyo de Asdra también, de Raúl Quedilac, que ayer nos comunicamos y me dijo, mandame todo, que yo de acá también viralizo, la municipalidad también está viralizando, así que estoy re feliz. Bueno Claudia, hablemos de tu historia, porque en definitiva sos una madre como cualquiera de las otras, pero vos tenés algo en especial, porque tenés un laburo extra que te lo tomás con mucho amor. Tengo al más grande con síndrome de Down y la nena que es hipoacústica, que nació prematura 24 semanas y bueno, estoy laburando con esto de hace 11 años ya con Valentín y bueno, lo tomo como algo pasión, algo así como una pasión de informarle a los demás de todos los derechos que tienen sus hijos. ¿Qué es lo que hay que informar? ¿Qué es lo que tiene que saber la gente? Hablemos de síndrome de Down justamente es eso, concientizar a la gente que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino que es un desorden genético que se proyecta cuando se conciben los bebés entre el espermatozoide y el óvulo. Cuando ya se concibe el bebé, ahí se detecta el síndrome de Down. Es una alteración en uno de los cromosomas, ¿no? Claro, exacto. Es una alteración genética que actúa sobre un cromosoma. Pero los chicos con síndrome de Down, está más que claro, hay muchísimos antecedentes, además de ser muy cariñosos, muy simpáticos, pueden realizar cualquier tarea como cualquier otro chico o incluso la pueden realizar mejor todavía. Mejor que otros chicos, sí. En realidad todos te dicen, ay, tiene síndrome de Down, tiene una enfermedad. Y uno como mamá, hay veces que decís, bueno, basta, ya llega un momento que tenés que concientizar, por eso es la campaña de concientización. Y bueno, la idea es esa, que se den cuenta que no es una enfermedad, sino que es un desorden genético que a cualquiera le puede pasar. Yo tuve a mi hijo a los 33 años, o sea, no era tampoco muy grande, pero bueno, hay que estar continuamente remando con ese tema, el tema de inclusión, ya cuando hacemos la jornada de inclusión en diciembre, así que bueno. ¿Cómo es un día tuyo? Me imagino que arrancás bien temprano y no tenés derecho a enfermarte, porque si te enfermás acá, ¿quién se encarga de todos estos niños? Si yo me caigo, se caen todos atrás míos, soy como el pilar de la familia, igualmente tengo que agradecer a mi marido también, me da una gran mano con ellos. Y bueno, es un día común en realidad, porque me levanto 6 y media, los despierto, bueno, él ya empezó el colegio por el privado, y después a la tarde las terapias, y cuando no, lo doblé de jornada, y bueno, termino retarde. Está más que claro que es un día común, como cualquier otro, con mucha más exigencia, pero hay un gasto económico mayor que el de una familia promedio, me imagino. Las terapias, las obras sociales, los viajes tal vez a Mar del Plata, ¿no? A los controles. En realidad ahora, viste, que está todo muy bueno acá en Pinamar, porque hay un montón de cosas que antes no había, entonces uno trata de moverse acá en el entorno. Pero sí, hay veces que tenés que viajar a Mar del Plata, a Buenos Aires, pero bueno, se va, es como que te vas acomodando como familia. ¿Y de a poco han logrado obtener un apoyo de la sociedad, del municipio, alguna retribución económica que sirva como para sacar a flote esta lucha? No. En realidad tampoco perdimos una ayuda económica. Lo que más queremos es concientizar de que un chico con síndrome de Down puede hacer un montón de cosas que quizás otros chicos no la pueden hacer, o quizás se las hacen mejor que ellos, como dijiste vos recién. Pero en realidad es concientizar que somos todos iguales, y que todos podemos hacer cosas y todos no. Y yo siempre tengo abierto mi canal, me pueden encontrar en Facebook como Claudi Salvio, y si no, sabemos que puede en Pinamar, que es la página del grupo. Ahí también me pueden dejar, hay una parte donde se dice contacto, me contactan ahí y yo les contesto al toque. El hashtag es Hablemos de Síndrome Down, y una de las chicas que canta en Eucasativa me preguntaba que por qué el hashtag. Le digo, porque eso se viraliza, y vos apenas apones el hashtag, Hablemos de Síndrome Down, ya te aparece el mío. Entonces es más fácil concientizar de ese lado. Y a mí me ayuda, y a todos nos ayuda, a todos los papás que tenemos Síndrome Down, los chicos nos ayudan muchísimo para concientizar obviamente en el mes del Síndrome Down, que es marzo. ¡Suscríbete! tu niño podrá hacer muchas cosas podrá marchar podrá correr hacia ti y por ha tal y el chiquitán y el pojo al y al igual como todos y por aquí si el joel lo más porque sin ti es bien por tu truas fortes y podrá ayudar a su padre a reparar su vehículo podrá laborar y ganar su dinero con su salario y podrá invitar a díner oficina un apartamento no la ni una sola lo enfán que se haga tifiquen que ya que te escondes la voz de poesía y sepa pará y por todas las mías dear future mom por fin de potencia de finito como la salaria y tu seras heureuse aussi ¿Verdad, mamá? ¿Verdad, mamá?